1, 2, 3, 4 Ando por las sendas Que van al borde del fracaso Allí donde la oscuridad Consigue brillar Con la esperanza De que vengas A darme el mapa Quieres a que De esta pena Que me salve Me gustas tanto que Dormiré contigo La siesta en verano Me gustas tanto que Dormiré contigo La siesta en verano Ya que me has llegado Hasta aquí Que no hay nada más Vamos a hacerlo Bien esta vez Vamos a no perder Aunque estoy deseando Perderme en ti Me gustas tanto que Me gustas tanto que Dormiré contigo La siesta en verano Nunca sabrá Que cuando salga el sol No verá Tu mano Soy Javi Yo soy Irene Y somos el 50% De la claridad Y nada Un saludo a todo el mundo ¿Qué tal? Que nos conocimos como hace un año en un festi y nos llevamos súper bien y un día yo recuerdo que le dije que me molaba un montonazo lo que hacía y que molaría intentar hacer algo juntos porque yo venía a tocar en otros proyectos y nos juntamos un día y sacamos una demo y así empezó la claridad Sí, la grabamos ahí en mi cuarto y súper bien y pues de ahí salimos y nada, nos podéis seguir en redes que en YouTube estamos como la claridad y luego en Instagram somos arroba claridad claridad Bueno, vamos a brindar por todos vosotros Venga, por todos vosotros Y por vuestro espíritu, podéis ir en paz Y por la claridad